Lo habíamos prometido, está nuestra compañera, nuestra corresponsal Eloisa Patat, como cada domingo allí en San Sebastián, en España. A ella la saludamos. ¿Cómo estás, Eloisa? Hola, chicos. ¿Cómo va? Buenos días, ¿qué tal todo? Bien, muy bien. Pensé que iba a salir con el disfraz de... ¿Cómo va a estar disfrazada? Bueno, está bailando, está bailando, así que... De ananá. De ananá, de ananá. Ayer estaba disfrazada en el carnaval con un disfraz de ananá. No, solamente pasó vergüenza en redes sociales. En televisión ya me da un poco más de corte. Bueno, contanos. ¿Se están celebrando los carnavales también allí? Sí, sí. Arrancó el jueves pasado con la llegada de la diosa Momo, que cada año como que se va alternando. Un dios o diosa Momo que comienza a dar el pistoletazo de salida para el carnaval, tanto en San Sebastián como en las distintas ciudades de España. Y vamos a tener carnaval hasta el martes, que finaliza por la noche con el famoso entierro de la sardina. Así que esto es una fecha de fiesta cada día. Esta tarde también volvemos a disfrutar de los carnavales por toda la ciudad. ¿Cómo es el tema de la finalización del carnaval? ¿Cómo es esa costumbre? Se llama entierro de la sardina. Se realiza por la noche, van distintas comparsas, vestidos de viudas, de viudos. Es un poco burlarse de la muerte y poner fin a muchos días de fiesta, porque ya luego comienza la cuaresma, que son estos 40 días que tenemos hasta el Domingo de Ramos, donde hay que hacer un poco de abstención y dejar de comer carne los viernes y ese tipo de cosas. Entonces, esta es la última fiesta de febrero hasta Semana Santa, que también tenemos otros 10 días de vacaciones de colegio. Claro. Eloisa, ayer estábamos en Barcelona también viendo un poco cómo se vivía el carnaval. Y la pregunta un poco es si en distintos puntos de España se vive de distinta manera el carnaval. Digamos, para cada ciudad hay una costumbre distinta. Aquí en Argentina es bastante similar. Por eso la pregunta de si en España se vive de otra manera. Acá uno va a Corrientes, a Guayaguaychú, a cada provincia con su particularidad, pero en general es más o menos la misma esencia. ¿Qué pasa en España? En España es similar, pero para que la audiencia más o menos sepa, los carnavales, yo que soy de Paraná, de Entre Ríos, no son como los carnavales de Guayaguaychú, al ritmo de zamba, de poca ropa, de mucha lentejuela. Primero porque aquí estamos en invierno, entonces ya el disfraz tiene que ser adecuado a las temperaturas. Estamos ahora a unos 13 grados, pero claro, aquí los disfraces son más de temáticas. Cada comparsa son privadas, se organizan ellos. El carnaval empezó, más o menos, para que os hagáis una idea, en 1814. Grupos de amigos se juntaban para celebrar, grupos de artesanos, y luego esa tradición se fue ampliando cada vez más. Y ahora podemos ver comparsas, por ejemplo, de los distintos sitios y escuelas de ballet, o de baile, o de hip hop. Ellos organizan sus comparsas con sus alumnos, eligen la temática, y la gente como nosotros, que queremos ir a disfrutar del carnaval, nos disfrazamos de lo que tengamos en casa, como por ejemplo yo, de Ananá ayer, y nos acercamos al centro de la ciudad, porque el carnaval es gratuito, es decir, la gente baila y nosotros nos ponemos, digamos, al borde de la calle para ver todo el recorrido. Entonces, toda la ciudad se vuelca, los grupos de amigos se disfrazan, salen, empiezan por la tarde y van, ¿no? Como solapando un festejo con otro, los bares se llenan, hay un ambiente espectacular, y en el norte es un poco así. No es parecido al de Canarias, en las Islas Canarias es más o menos similar como el que tenemos en Argentina. Ahí se elige la reina del carnaval, se elige, por ejemplo, la reina del drag queen, son distintos. Tiene que ver mucho el clima y dónde estamos ubicados geográficamente. Pero a mí me encanta, porque es un carnaval que se disfruta tanto de niños hasta adultos. Totalmente. La gente baila, la gente que baila, que participa, las compartas, que ensaya unos meses antes, no tiene edad. Aquí no importa. Y tampoco hay clase social, ¿no? También la clase social es como que no son cosas que se vayan a poner ahí en cuestionamiento. No, no, el carnaval es para disfrutarlo en familia, con amigos, y sobre todo sin vergüenza. Aquí todo el mundo se disfraza, no importa el físico que tenga, la edad que tenga, y eso yo creo que es lo más bonito, porque te hace ser partícipe. Y no hay tapujos. Entonces, bueno, los carnavales dan mucho que hablar. Eloisa, aquí a Agustina Luquesi también te va a hacer una pregunta. Eloisa, un gusto. Bueno, mi pregunta va más por parte de la gastronomía. Estábamos viendo ahí en un video que pensábamos en pantalla que estaban repartiendo comida. ¿Hay algo típico en la época de carnavales? Sí, lo típico, por ejemplo, es salir, comer la chistorrada, que es como un chorizo muy típico de aquí del norte. Yo siempre les hablo de aquí, de la ciudad de donde estoy y del País Vasco, que es muy distinto, por ejemplo, si viajamos a Andalucía. Aquí la chistorra es el plato principal y la sidra también. Entonces la gente, mientras que va viendo las comparsas desfilar por la ciudad, va al bar, entra, saca la copa, saca la sidra, el vinito blanco, la chistorra, el pinchito, y se puede beber y comer en la calle. Entonces, nada, empieza ayer. Bueno, yo ya estoy en una época que termino en casa con tranquilidad, pero no se termina, es que esto sigue. La noche se junta con la mañana y esto se termina el martes. Bueno, ¿vieron que dicen que la época de carnaval, la festividad de carnaval es el tiempo de vale todo, porque es la previa a la cuaresma, cuando ahí sí realmente se... O sea, ¿vale todo, todo? Bueno, sí, qué sé yo. Todo, todo. ¿Todo? Sí. Vale comer y beber, digo. Vale comer y beber, vale bailar, divertirse. A eso vamos. Luego hay que ponerse a dieta estos 40 días, que claro, ya no se puede comer carne los viernes, sobre todo la gente que es católica, por supuesto. Bueno, ya hay poca gente que hace por ahí la cuaresma estricta, pero bueno, es un poco la esencia, es esa, ¿no? Es el despido de la fiesta y la celebración previa a la cuaresma. Bien, Eloisa, la verdad que ha sido muy claro. Y además, por supuesto, siempre vamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? De las distintas costumbres, más allá de, en algunos casos, culturas muy parecidas, pero a la hora de las celebraciones, en algunas oportunidades aparecen también como cuestiones absolutamente distintas, ¿no? Sí, sobre todo ayer me llamó mucho la atención, porque entre las comparsas había una comparsa peruana, con sus trajes típicos, y diría, qué lindo poder traer, ¿no? Yo que bailé en los carnavales de Hualeguaychú, qué lindo sería poder traer un poquito de ese carnaval aquí, porque la gente no se imagina cómo son nuestros carnavales en Argentina. Perdóname, Eloisa, vos me caes muy bien, y yo digo, lejos estoy de querer generar una discordia, pero yo soy de Carnaval de Corrientes, ¿cómo vamos a hacer ahí con la dicotomía Hualeguaychú-Corrientes? Invitarme, invitarme a bailar a Corrientes, y yo voy encantada en el día, porque a mí me gusta el carnaval. Lo llevamos a España, entonces vamos a ponernos en campaña para eso. Eloisa, quiero sacar... Yo creo, creo, sí. Sí, sí, no, no, completá, completá, y después quería hacer una pregunta más. Digo, digo que sería que podríamos, ya que estamos en vivo, que podríamos hablar con el gobierno argentino y hacer un intercambio cultural, y traer, ¿no?, un poquito del carnaval para el año que viene, y mostrar en España de lo que somos los argentinos capaces, que no es todo tango, que también tenemos carnaval. Bueno, vos mencionaste la Argentina y los argentinos, y yo quiero aprovecharte para hacerte una consulta acerca del Holiday Working en España, que entró en vigencia en principio el 10 de febrero, pero bueno, ¿de qué se trata en principio? Contanos brevemente, y si está o no vigente para los argentinos. Sí, la Working Holiday es esta visa que los argentinos pueden pedir, les sonarán sobre todo la típica visa en Australia, pero se llegó a un acuerdo en el 2018 entre Argentina y España para poder hacer este intercambio laboral-cultural a través de la Working Holiday. Es una visa que te permite residir un año en España, trabajando seis meses, y en teoría los otros seis meses poder viajar. Ya sabemos todos que como turista solamente se puede venir un máximo de 90 días. Esta visa te permitiría residir, trabajar sobre todo para poder mantenerte en ese año, y luego otros seis meses para viajar. Si bien, en teoría, entró en vigor el 10 de febrero, porque he recibido muchos mensajes a través de las redes sociales de argentinos interesados, todavía ha dado un comunicado aquí en la Cancillería en España que no han tenido contacto con la Embajada Argentina. Es decir, está aprobado, pero no se ha puesto en funcionamiento. Así que todavía no sabemos todos los requisitos, ni cuánto va a salir la visa, ni dónde hay que inscribirse, porque solamente va a haber 500 plazas. Claro, es súper poco para la cantidad de gente que quiere venir a España. Pero bueno, todavía a los que estaban tratando de encontrar mayor información, está aprobado, pero no se ha puesto en marcha. Así que, bueno, cuando tengamos esa información, conectamos con Canal 26 y se lo hacemos llegar para que esos 500 que estén deseando lo puedan hacer cuanto antes, porque va a ser una lotería poder tener una plata. En Estados Unidos, ¿no?, donde se sortean también visas de trabajo. Y son muchísimos los que se anotan, miles y miles, ¿no?, que intentan conseguir ese beneficio. Eloisa, te dejamos seguir celebrando los carnavales así en San Sebastián. Te dejamos con el vale todo, dale. Bueno, dale. Vale todo, pero sobre todo disfrutar y sacarse la vergüenza y si hay que disfrazarse de Ananá para dar risas, hay que sacar este payasito que tenemos dentro y disfrutar de que estamos volviendo ya casi a una normalidad. ¿Ananá por algo en particular o porque era el disfraz que tenías a mano? Era el disfraz que tenía a mano y era el más calentito que tenía. Entonces dije, mira, me pongo de Ananá y estoy súper cómoda y la gente se reía por la calle. Y era muy original, porque ir de Ananá por la vida es como... Es demasiado. Gracias, Eloisa. Un beso grande, como siempre. Hasta luego, chicos. Que tengan buen fin de...